¿Gas? 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 ¡No te la jalamos para acá! ¿Gas? 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 El otro día se quebraron unas ventanas, entonces... no nosotros pues no aquí donde estamos ayudándole y para evitar eso pues mejor le ponemos la mantita esto no hace mucho pero algo es algo a esto le faltan dientes y 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 vamos a hablar un poquito de esta máquina no sé qué le pasó aquí no no miro que no comentan pero yo creo que se bloqueó algo pero no lo puedo sacar porque si lo saco ya no bueno muchos dicen no que porque una no pones no metes una destrongonadora de las otras de las ascos de esas de llantas pues pues siren para empezar aquí no entra una si entrara una una grande aquí se chingaría el piso este porque está lleno angostito no tiene tiene un pie de ancho no más como puede ser tiene un pie de ancho sé que y del lado no se puede venir como esta porque pues está tiene las llantas o los las bandas depende qué tipo de máquina y y aquí es donde entran estas las alpines veo cómo se la chingó qué será a ver tiene 16 minutos se chingó 7 7 troncos o falta uno todavía 6 6 tronquitos se chingó de son cypress aquí está el último un pie de ancho un pie de ancho un pie de ancho y no muy abajo porque pues los cypress se van muy abajo los weys el señor ya sabe que no se puede darle muy abajo entonces estas también especiales para hacer algo ahora les puede dar saludos y tres veces seguro estamos guachando 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 5 9 10